Municipio de Turpo, retomando el camino del progreso. PCC Televisión Asociación Promotora de Televisión PCC. Somos una empresa sin ánimo de lucro, orientada hacia la producción y el fomento de televisión educativa, cultural y comunitaria. Fomentamos la participación activa de la comunidad a través de la televisión. Promovemos el uso de la televisión como una herramienta efectiva para los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos. Apoyamos campañas educativas orientadas a la convivencia familiar y reconstrucción del tejido social, así como el afianzamiento de los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y cuidado del entorno. Municipio de Turpo, retomando el camino del progreso.